Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más donde les enseño imágenes de los nuevos monoplazas de esta nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 que bueno, como sabemos va a empezar el próximo 17 de marzo en Australia con el Gran Premio Australia en el circuito semicallegero de Albert Park en Melbourne y bueno, como sabemos ahora en esta ocasión me toca mostrarles por fin las primeras imágenes oficiales del nuevo SF90 del equipo Ferrari de mi escudería favorita, la Fórmula 1 y bueno, con esto, con este auto yo espero que Ferrari de una vez por todas y también Sebastián Fetel espero que consigan por fin hacerse con el Mundial de Constructores este año y bueno, con el Mundial tanto de Constructores como de Pilotos este año para que se termine de una vez por todas el dominio del equipo Mercedes y bueno ahora ahora en continuación vamos a ver las imágenes del nuevo monoplaza y bueno aquí está el monoplaza, bueno, con el logo del modelo en segundo plano y podemos ver que se puede ver aquí el monoplaza desde la parte frontal aquí está el vehículo desde el costado izquierdo mostrando lo que es el halo, la cabina de conducción uno de los tomadores uno de los tomadores laterales el toma de aire central y todo eso bueno, aquí podemos ver el famoso logo de la escudería Ferrari como ahí en primer plano bueno, aquí podemos ver el monoplaza también desde el costado izquierdo mostrando la nariz del auto bueno, aquí podemos ver la parte frontal del auto nuevamente desde el costado izquierdo aquí podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo mostrando el espejo retrovisor uno de los alerones laterales uno de los tomadores laterales el halo y todo eso aquí otra imagen más del auto desde el costado izquierdo aquí podemos verlo desde la parte trasera aquí también desde la parte trasera pero desde el costado derecho aquí otra imagen más del vehículo en el costado derecho o sea, desde el costado derecho aquí nuevamente desde el costado derecho mostrando parte del alerón trasero y todo eso aquí otra imagen más del auto desde el costado derecho o sea, no desde la parte trasera aquí nuevamente desde atrás pero desde el costado derecho mostrando por ejemplo uno de los neumáticos traseros aquí podemos verlo nuevamente desde el costado o sea, desde la parte frontal nuevamente con el logo del modelo en segundo plano bueno, aquí podemos verlo nuevamente desde la parte frontal aquí nuevamente desde la parte frontal aquí nuevamente desde el costado derecho aquí nuevamente desde el costado derecho aquí podemos verlo aquí podemos ver lo que ahí están mostrando lo que es la nariz del auto aquí nuevamente desde el costado derecho mostrando la nariz bueno, aquí podemos ver a Matías Binotto y a los miembros del equipo hablando cerca del auto aquí nuevamente el auto junto con Matías Binotto y dos de los miembros del equipo bueno, aquí podemos ver el auto nuevamente desde el costado derecho pero a través de un fondo gris aquí también desde un fondo gris aquí también nuevamente a través de un fondo gris y desde el costado izquierdo aquí nuevamente la parte frontal desde el costado osegono desde la parte también a través de un fondo gris y aquí nuevamente desde el costado derecho mostrando la nariz y también a través del fondo gris y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao